¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 11. Así es amigos, demasiada expi que tenemos lista en distintos desafíos y aquí te los voy a enseñar todos. No perdamos más tiempo y vamos con el intro. Bueno, los sitios de excavación son estas zonas de aquí. Vamos a ver que hay un taladro gigante y hay guardias de la OE. En total hay 5 ubicaciones y con tal de ir a 3 vamos a tener nuestro desafío. Les voy a dejar un mapa en la pantalla para que así puedan ver las 5 ubicaciones y simplemente vayan a 3 de ellas para hacer su desafío. No tiene que ser en una sola partida, puede ser en varias, pero ahí están todas las ubicaciones. Recuerden, vamos a 3 y con esto tenemos nuestro desafío completado. Para poder hacer este desafío vamos a tener que ir a una ubicación en concreto. Y esa ubicación es esa casolinera que tenemos aquí marcada. Les enseño en el mapa exactamente. Es aquí. ¿Por qué esta ubicación? Porque vamos a hacer los siguientes desafíos. El primero es destruye un pino con un vehículo. Para eso vamos a usar las Quad Crashers. Y aquí luego, luego ya tenemos uno de los pinos. Entonces nosotros venimos contra él y lo rompemos y ya con eso tendremos nuestro primer desafío. Cuando nos estrellamos en automático se rompe la Quad Crashers. Entonces con eso sabremos que el desafío está completado. Y el segundo es porque necesitamos otra Quad Crashers. Y aquí salen 4 Quad Crashers. Ahora, la Quad Crashers nos los vamos a llevar hasta ahí arriba. Exactamente. Se llama Polar Peak. A ver, vamos hasta allá. Les pongo una cámara rápida. Vean lo que nosotros llegamos. Vamos a venir hasta esta zona y vamos a tener que ir hasta arriba de la montaña. Ahí está. Pinnacle Peak es la ubicación a la que tenemos que venir. Es exactamente hasta acá. Tenemos que traer una Quad Crashers hasta acá. Con eso ya tendremos nuestros dos desafíos y habremos sacado esa deliciosa y jugosa XP. Para este siguiente desafío vamos a tener que hacer daño con la pistola ametralladora. La pistola ametralladora es esta. Y tendríamos que hacer 200 puntos de daño para así completar nuestro desafío. Bastante rápido y sencillo. Yo les recomiendo distancias cortas. Vamos a visitar las ubicaciones de los 3 NPCs que tenemos que derrotar en un duelo. El primero de todos va a ser Ronin. Ronin lo vamos a encontrar en esta zona. Ahorita les enseño. Aquí está Ronin. Tendremos que venir hasta acá para poder hablar con él. Y una vez que lo retamos, ahí está, tenemos que tener la recompensa. Ya que lo derrotamos tendremos el desafío. Pero les voy a enseñar las ubicaciones de los demás NPCs para que también lo puedan hacer. Para la ubicación de Mancake vamos a tener que venir aquí. Les enseño en el mapa. No en todas las partidas puede salir, pero esta es su ubicación. Ya sea que tengan suerte y les salgan en la partida en la que estén o tengan que buscar otra. Pero ahora vamos con Shanta. A Shanta la vamos a poder encontrar en esta zona del mapa. Es en la zona sur a la derecha. Aquí está. Vamos a venir con Shanta. Igual la retamos a un duelo y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Para esta siguiente misión vamos a tener que venir a pisos picados. Y el desafío nos dice cae en pisos picados y sobrevive un minuto. Para eso yo les recomiendo la manera más fácil de hacer esto es... No nos dice que exactamente tenemos que estar en pisos picados. Entonces yo les recomendaría que cayeran pero del lado del muelle. Para así podernos escapar con una lancha. El chiste es que si ya no estamos en pisos picados pero caemos aquí tenemos más probabilidad de sobrevivir. Nosotros nos iríamos de esta manera y así sobreviviríamos un minuto y listo. Desafío completado. Para este siguiente desafío va a ser bastante sencillo. Les recomiendo venir a Refrega por Equipos y el desafío nos dice edita 15 estructuras. No sabemos si tiene que ser la misma o pueden ser distintas estructuras. Tanto para crearla y volver a su estado normal. Entonces 15 estructuras y con eso ya desafío completado. Bastante rápido y sencillo. Esos fueron todos los desafíos. Y en caso de que alguno de estos desafíos no se pueda hacer hay dos desafíos de respaldo. El primero nos dice elimina un oponente con escopeta. Y el segundo nos dice deslízate 250 metros. Estos desafíos no saldrían a menos que alguno de los desafíos principales esté bugueado. Y con eso tenemos todas las misiones de la semana 11. Vaya, vaya XP que nos llevamos esta vez amigos. Si este video te gustó me dirías mucho compartirlo con tus amigos para que también puedan conseguir esos desafíos. Esa deliciosa XP me dirías mucho utilizando el código SASUQB3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.